Este va a ser el primer video en el cual compartiré con ustedes la biografía oficial del doctor Sigmund Freud, hecha por Ernest Jones, uno de sus alumnos, un discípulo. La biografía tiene por título Vida y obra de Sigmund Freud. Es importante comentar que estaré compartiendo la versión abreviada a cargo de Lionel Trilling y Steven Marcus. En este video compartiré la introducción que dice así, una introducción por Lionel Trilling. Sigmund Freud declaró en varias ocasiones su firme oposición de ser objeto de un estudio bibliográfico, aduciendo como una de las razones que lo único importante en él eran las ideas. Lo más probable es que su vida privada, decía, no encerrara para el mundo el menor interés. Pero la actitud del mundo no ha confirmado su opinión. La persona de Freud se yergue, se levanta ante nosotros con una nítidez e importancia tan excepcionales que bien se puede afirmar de él que, en cuanto a grado de inteligencia y temperamento, no existe en los tiempos modernos un personaje de interés tan singular. Si nos preguntamos la razón de este hecho, la respuesta inmediata la hallaremos, desde luego, en la magnitud e índole de su obra. Las consecuencias que el psicoanálisis ha tenido para la vida de Occidente han sido incalculables. Nacido como una teoría de determinadas enfermedades mentales, llegó a convertirse en una teoría de la mente radicalmente nueva y trascendental. Todas las disciplinas intelectuales relacionadas con la naturaleza y el destino de la humanidad han sido afectadas por el peso de esta teoría. Sus concepciones penetraron en el pensamiento popular, aunque con frecuencia en forma grosera y a veces falseada, originando no sólo una nueva terminología, sino también un nuevo modo de enjuiciar las cosas. Sentimos irredimible curiosidad por conocer la vida del hombre que provocó este cambio profundo y general en nuestros hábitos mentales, tanto que las ideas de Freud tratan de nuestra propia vida en cuanto personas y porque así siempre se experimentan de forma intensamente personal. Además de esta primera natural curiosidad, existe otra razón para nuestro interés por la vida de Freud, una razón sobre todo intelectual, y quizá diríamos pedagógica. O sea, el papel que desempeña la biografía de Freud respecto a facilitar nuestra comprensión del psicoanálisis. El psicoanálisis, al igual que otras disciplinas, se entiende más segura y claramente si se le estudia en su desarrollo histórico. Pero lo fundamental en la historia del psicoanálisis es la explicación de cómo se forjó en la propia mente de Freud, pues sus concepciones las elaboró enteramente sólo. No se niega la categoría intelectual de sus primeros colaboradores cuando aseguramos que, a excepción de Josef Brewer, que fue algo distinto y superior a un colaborador, ninguno aportó nada sustancial a la teoría del psicoanálisis. La ayuda que prestaron a Freud consistió principalmente en servir de contraste a sus ideas, en contribuir, perdón, en construir una comunidad intelectual en la que estas ideas pudieran discutirse, comentarse y ser sometidas a pruebas de la experiencia clínica. La circunstancia de que Freud fuera la única persona que creara esta ciencia y que también él solo la llevara a su grado de madurez, quizá no favorezca mucho al psicoanálisis. Pero esta es la situación y el relato de la vida de Freud. De los problemas intelectuales que halló y tuvo que superar nos proporcionan un conocimiento más ajustado de la efectividad de las ideas psicoanalíticas que el que podríamos extraer de su estudio en cuanto doctrina sistemática. No importa cuán lúcidas fueran las exposiciones a que acudiéramos. Por lo demás, creo, este es el enfoque pedagógico que prevalece en muchos de los institutos para la formación de psicoanalistas. Antes de continuar con el texto, debo comentarles que para este momento de estar grabando y editando este video, ya he leído toda la obra de Sigmund Freud. Cualquier mención que aparezca en el texto de obras de Sigmund Freud, las iré poniendo en una ventana emergente o en un apartado, de forma tal que puedan ustedes acceder al estudio del texto, y además les dejaré también el estudio de ese texto en la descripción de este video. Continuamos con la biografía. Todavía existe una tercera razón que justifica el interés que para nosotros presenta la vida de Freud, la razón de mayor peso, que reside en la forma y el estilo de su vida, en el encanto y la fuerza que hallamos en su condición de personaje legendario. Parte de este encanto y esta fuerza deriva, en mi opinión, de la consonancia que se advierte entre la vida de Freud y su obra. La obra es dilatada, metódica, valiente y de miras generosas. Lo mismo cabe decir de su vida. En nuestros días no se suele hallar pareja consonancia. El muy citado verso de un poema de W.B.Jitz dice que el hombre tiene que elegir la perfección de la vida o del trabajo. Estas palabras son típicamente modernas. A no dudarlo, Jitz se refiere solo a los poetas. Y lo que quiere decir es que estos, los poetas, derivan sus motivos y conducta de sus impulsos y pasiones, que muy probablemente serán causa de desorden en su vida personal. Y, supone Jitz, que los imperativos éticos, las duras sanciones que fuerzan a la, podemos decir, perfección de la vida, se erigen en obstáculo de los procesos creadores. No pretendemos dudar que esto encierra un fondo de verdad, y verdad preudiana, desde luego. Con todo, debemos observar cuán propia de nuestro tiempo es la tendencia a convertir la vida del poeta en paradigma de toda biografía. Y cuán de nuestro tiempo es la inclinación a acentuar el divorcio entre la vida y la obra, y a encontrar un especial valor en la obra, podemos decir, perfecta, que tiene su origen en una vida también imperfecta. Si lo anterior es cierto, el acudir a la vida de Freud apunta a una más remota inclinación, a una estética de la biografía que prefiere que la vida y la obra concuerden entre sí, que se complace con la convicción de que Shakespeare fue el hombre de noble temple, se sienta satisfecha con la serena dignidad y belleza con que la estatua de Sócocles muestra a éste y se siente contristada con las obvias mezquindades de Milton. Y el propio Freud anhelaba para su existencia lo que pudiéramos considerar una condición de intemporalidad. Abiertamente y sin rodeos, Freud aspiraba a ser un género, después de haber soñado en época más temprana en convertirse en héroe. Seguramente por la circunstancia de que, al igual que el protagonista de su novela preferida, The Dickens, David Copperfield, nació con una membrana signo de un gran destino. Freud fue uno de esos niños a quienes estrafalarios desconocidos auguraban grandezas, basando la predilección en su apariencia. Perdón, perdón. Basando la predicción en su apariencia. Él mismo se refería al inapreciable y virtualmente mágico don que le supuso la especial veneración de su madre. Los siguientes serán palabras de Freud. El hombre que haya sido el indiscutible preferido de su madre mantiene ante la vida la actitud de un conquistador. Aquella confianza en el triunfo que lleva con frecuencia al triunfo real. Continúa el compilador. Era el mayor de seis hijos vivos. Entre su único hermano y él había diez años de diferencia y cinco hermanas. Y la familia depositó en él, en Freud, todas las esperanzas, esas grandes ilusiones que las familias judías se complacen en forjar con respecto a sus hijos varones. Ilusiones que entre los judíos de Viena, con sus recién reconocidos derechos, quizá fuesen especialmente elevadas. Sin duda, era él el más llamado a satisfacerlas, puesto que iban completamente de acuerdo con el etos, con el espíritu de la época. A mediados del siglo XIX, todavía se acariciaba el ideal de grandes logros personales en la ciencia y el arte, y nadie había descubierto aún, anticipándose al freudismo, el peligro de, podemos decir, someter a presión a un muchacho. La obligación de triunfar que le habían impuesto su familia y su cultura se veía reforzada por el modelo de ética propuesto por una educación tradicional. Para comprender el modo de vida de Freud, debemos tener presente lo que los muchachos, perdón, lo que para los muchachos y la mentalidad europea significaban entonces las vidas de Plutarco sobre los griegos y romanos notables. Las vidas de Plutarco me parece es un libro de Plutarco, o vidas. Aunque Freud como judío se identificó muy tempranamente con Aníbal, el gran enemigo semita del Estado romano, es bien sabido que Roma cautivaba su imaginación. Sus infantiles fantasías de fama militar quedaron sustituidas por la aspiración a convertirse en un héroe cultural. Cuando imaginaba que algún día su retrato tendría un lugar de honor en el aula de la universidad, la inscripción que consideraba apropiada era el verso de Edipo Rey de Sofocles. El verso rezaba a quien resolvió el enigma del esfinge y fue el hombre más poderoso. Continúa el compilador. La antigua tradición griega y romana fue reforzada por la inglesa. Inglaterra representó para Freud la gran patria de la libertad racional y a menudo expresó su deseo de vivir allí. Hubo un periodo de su juventud en que prácticamente todas sus lecturas fueron inglesas. En esta época Milton era su poeta inglés preferido y admiraba a Oliver Cromwell cuyo nombre puso a uno de sus hijos. Un heroico puritanismo inglés unido al antiguo ideal de virtud pública venía a asegurarla necesariamente más privada pero no menos rigurosa moralidad del hogar judío y contribuyó a formar en el joven la idea de cómo habría de conducirse en la vida con rigor interés y rectitud. Siendo esto así seguramente debe parecer paradójico que gran parte de sus propósitos terapéuticos se centraran sobre el daño infligido por las exageradas demandas de la moralidad y que aún defendiendo el derecho de la sociedad y cultura a plantear grandes exigencias al individuo contemplara sin embargo con torva y triste mirada el sufrimiento que acarreaba el cumplimiento de aquellas exigencias se sometió a las más severas restricciones viviendo según todos los indicios de acuerdo con la más estricta moralidad sexual aún cuando defendía según decía una vida sexual incomparablemente más libre continúa el compilador aquella que la sociedad estaba dispuesta a permitir un extremo de particular interés en la vida de Freud lo constituye el que sus sueños de triunfo sólo se hicieron realidad bastante tardíamente y que sus plenas facultades no se manifestarán hasta que fue un hombre de mediana edad ello es poco común en la biografía de un genio es realmente cierto que Freud mostró de joven signos de inteligencia y rasgos de carácter que justificaban las grandes esperanzas de maestros y amigos que abrigaban sobre sus futuros éxitos en la vida y sobre su futura carrera profesional pero basarse en las pruebas aportadas por el joven Freud pero de basarse en las pruebas aportadas por el joven Freud nadie podía augurar incontestablemente unos logros extraordinarios aunque es indudable que los éxitos conseguidos eran por naturaleza imprevisibles con todo incluso las mejores cualidades de que Freud hiciera gala en sus primeros trabajos científicos fueron una pálida muestra comparadas con lo que acabó realizando si consideramos como primer claro exponente de lo que Freud iba a conseguir el caso de Fraulen Elizabeth von R y si aceptamos la fecha de 1892 para el mismo pues existen dudas pues existen ciertas dudas al respecto Freud tenía 36 años al comenzar la labor que le llevaría la fama la lentitud de su desarrollo nos lleva a preguntar hasta qué punto los logros intelectuales de Freud no hay que conceptualizar no hay que conceptuarlo de un como una obra moral aquí esta redacción es difícil la lentitud de su desarrollo nos lleva a preguntar hasta qué punto los logros intelectuales de Freud no hay que introducirlos como una obra moral o presentarlos dos razones me acuden a la mente para hablar así se refiere una a la valentía que representa el que un hombre de mediana edad con obligaciones familiares y una idea completamente tradicional sobre la manera de hacerles frente arriesgar a su arriesgar a su carrera por la causa de una teoría que constituía anatema para los líderes de su profesión se le reprobó no sólo en la base se le reprobó a Freud no sólo en base a consideraciones morales aunque éstas fueron suficientemente apremiantes sino con argumentos intelectuales ya que las ideas de Freud rechazaban los supuestos científicos a partir de los cuales la medicina alemana había realizado sus grandes avances para los hombres de la escuela de Helmuth la idea de que la muerte la idea de que repito para los hombres de la escuela de Helmholtz Helmholtz la idea de que la mente no el cerebro ni el sistema nervioso pudiera ser la causa de su propio mal funcionamiento e incluso el origen del mal funcionamiento del cuerpo era peor que una herejía profesional era una profanación del pensamiento aquel Freud se había educado en la tradición de aquellos hombres y se esperaba de él que la continuase y la prestigiara el caso es que nunca la repudió totalmente puesto que a la vez que negaba su materialismo defendía su determinismo pero lo que negaba levantó una tempestad de injurias a las que hizo frente con una imperturbabilidad imperturbabilidad olímpica caray la otra cuestión que quería implicar cuando hablaba de la índole moral de los logros de Freud viene indicada por el propio juicio de Freud acerca de sus dotes intelectuales nunca se sintió satisfecho de ellas pensaba que si alguna vez imaginariamente hubiera de enfrentarse a Dios se quejaría de que no le hubiera proporcionado así lo dijo un mejor bagaje cultural es bien conocido uno de sus juicios sobre su capacidad intelectual decía Freud yo no soy en realidad un científico observador experimentador ni pensador soy no soy más que un conquistador por temperamento un aventurero si se quiere traducir el término con la curiosidad la intrepidez y la tenacidad inherentes a este tipo de seres al respecto de la palabra conquistador esa palabra la usó Freud en castellano imposible evitar una sonrisa ante la creencia de Freud en sus insuficientes facultades intelectuales y acaso cabría sospechar de no sentir simpatía hacia su persona algo gratuito en su queja una falsa modestia no obstante Freud expresa una realidad a pesar de lo intelectualmente brillantes que puedan parecer ahora sus avanzadas ideas no parecían brillantes tal como él las concebía la sensación que causaban era más bien de paciencia de atenerse a los hechos de obstinación el orgullo era en el mejor sentido de la palabra la cualidad temperamental más sobresaliente en Freud sus descubrimientos los alcanzó gracias a un plan que progresaba con discreción y valentía el científico suele alardear de humildad científica de sujeción a los hechos pero los hechos a los que Freud hubo de enfrentarse no sólo eran dificultosos sino humanos lo que equivale a decir desagradables moralmente repulsivos e incluso personalmente vergonzosos no sólo fue gracias a su inteligencia en el sentido usual del término ni a sus simples dotes intelectuales por lo que Freud pudo comprobar que todas las historias de sus pacientes sobre violaciones sexuales que habían sufrido en su niñez eran falsas y que su primitiva teoría basada en estos relatos tenía que ser abandonada algo más hubo de tener en cuenta perdón algo más hubo de tener que controlar a su inteligencia para que pudiese superar el disgusto por la decepción y la pena por el hundimiento de su teoría para inquirir el por qué todos los pacientes incurrieron en la misma mentira para llegar a la conclusión de no denominar la mentira sino fantasía para hallarle una explicación y elaborar la teoría de la sexualidad infantil y algo más tuvo que haber además de la inteligencia para que llevase a término la trascendental perdón el trascendental análisis de su propio inconsciente los lentos comienzos de Freud constituyeron una feliz circunstancia en su vida y la explicación de gran parte de la condición de personaje de leyenda que en él descubrimos debido a que su época de plena creación no empezó sino con sus años de madurez a que sus ideas hubieron de desarrollarse paulatinamente a que le fue necesario protegerlas de la hostilidad del mundo y de las inaceptables modificaciones de algunos de sus colaboradores su mediana edad aparece llena de una energía heroica épica de expresión más patente y categórica que la de sus años de formación hombre de mediana edad no renuncia con el paso del tiempo a sus ideales de juventud acerca de la superación del esfuerzo de las grandes exigencias para consigo mismo antes bien se hacen más intensos y audaces conforme entre en años es consciente de una gran fatiga se refiere a menudo a la merma a la disminución de sus energías y se preocupa cada vez más por la idea de la muerte de cuyo alcance de cumplida cuenta la doctrina de más allá del principio de placer pero quienquiera que lea su correspondencia sus cartas o un minucioso relato de la forma en que discurría su vida comprobará cuán poco habían disminuido sus energías vitales cuán poco permitía a la muerte que se cerniera sobre él no se trata simplemente de que a sus 70 años emprendiera aquella profusa revisión de su teoría de las neurosis expuesta en inhibición síntoma y angustia sino de la gran importancia que para él seguía teniendo todas sus relaciones personales incluida aquella que muchos hombres de edad avanzada hayan difícil y con frecuencia imposible de mantener vivir con uno mismo al insistir Sandor Ferenczi en el parecido que veía entre Freud y Goethe Freud bromeando primero y luego bastante secamente rechazó la comparación en una cosa al menos es sin embargo exacta Freud al igual que Goethe tuvo la virtud de mantener ya mucho después de su juventud un interés personal vivo y creador hacia sí mismo que se advierte hasta en sus expresiones de cansancio y desesperación este interés no cede ni en su edad más avanzada y es por esta causa que en sus últimos años Freud atrae nuestra atención más que ningún otro periodo de su vida una atención cargada de dudas cuando leemos el relato de sus años primerizos inquirimos este niño este chico este joven este mimado predilecto de su familia ¿acabará siendo realmente Sigmund Freud? y leyendo el relato de los años siguientes de las postrimerías de su vida preguntamos con igual curiosidad ¿este hombre cargado de años este anciano este hombre agonizante sería posible que siga siendo Sigmund Freud? en efecto seguía siendo Sigmund Freud y su obstinación no simplemente en seguir viviendo sino en mantener la calidad de su vida le convierten en una de las historias personales más emocionantes en la última etapa de su vida saboreó aunque esta no sea la palabra apropiada un triunfo mucho mayor del que nunca pudiera imaginar en su juventud aunque los ataques al psicoanálisis no cesaron después de 1919 empezaron a revestir menor importancia en comparación con la creciente aceptación de las teorías de Freud en Viena se celebró públicamente su cumpleaños número 70 y a este siguieron otros honores su prestigio entre la intelectualidad quizá fuese aún ambiguo pero no por ello dejó de ser enorme sin embargo su éxito al que siempre se refirió mordazmente le trajo poca paz los últimos años de Freud fueron los más sombríos a pesar de lo mucho que exigió a la vida y a pesar de que a pesar de su gran capacidad de goce había considerado mucho tiempo la condición humana con amarga ironía y entonces por una serie de acontecimientos la naturaleza cruel e irracional de la existencia humana iba a ensañarse en él con renovada y temible fuerza la defección de dos de sus más valiosos colaboradores caracteriza este periodo de la vida de Freud nunca se había tomado con se había tomado las deserciones a la ligera y en particular la ruptura con Jung le dolió como algo personal con todo las primeras sesiones separaciones aunque fueran de por sí bastante penosas eran hechos que deben deben estimarse normales en una empresa intelectual común resultado natural de diferencias temperamentales de cultura y de enfoque intelectual las deserciones de Rank y Ferenczi en cambio fueron de distinta índole durante años ambos se mantuvieron en estrecho contacto con Freud especialmente Ferenczi el más querido de todos los colegas y al que Freud trataba como a un hijo la cuestión no sólo residía en que esos compañeros de trabajo tan apreciados se dedicaran a revisar la teoría psicoanalítica por vías simplistas y extravagantes sino que sus opiniones desviacionistas iban acompañadas de profundos trastornos de la personalidad hasta el punto que uno de ellos Ferenczi murió loco la sombra de la muerte deja sentir su peso sobre los primeros años de esta última fase Anton von Freud que se había propuesto hacer progresar la causa del psicoanálisis gracias a su considerable fortuna ya que en Freud se sentía muy unido murió de cáncer en 1920 tras largos y terribles sufrimientos días después Freud recibía la noticia de que había muerto a la edad de 26 años su hermosa hija Sophie a la que llamaba su Sunday Child su niña dominical su niña del domingo en 1923 a la edad de 4 años moría Heinz el hijo de Sophie Freud sentía por este nietecito un cariño especial decía que para él Heinz valía más que todos los hijos y nietos por lo que su muerte representó un duro golpe cada muerte la sentía como la pérdida de una parte de su ser y afirmó que la muerte de Anton von Freud operó en sobremanera a su envejecimiento de la muerte de Sophie dijo que era una profunda herida narcisista imposible de cerrar y al respecto de la muerte del pequeño Heinz que marcaba el final de su vida afectiva en 1923 supo que tenía cáncer de mandíbula se le practicaron 33 operaciones todas muy penosas y durante 16 años hubo de vivir en medio de dolores a menudo terriblemente intensos la prótesis que utilizaba era horrible y dolorosa desfigurándole el rostro y el habla y Freud era como es sabido un hombre un tanto vanidoso carecía por supuesto de credo religioso que le ayudara a enfrentarse a la gratuidad de su sufrimiento y no poseía tinte alguno de filosofía con la misma inclinación de Job del relato bíblico rechazaba el alivio que procuraran las palabras aún incluso con mayor obstinación pues no se permitía el consuelo de la acusación así son las cosas la vida es un asunto feo irracional y humillante nada puede paliar nada puede aliviar este juicio lo exponía con la misma simplicidad de la propia Iliada no obstante nada le derrumba y en realidad nada le debilita decía a menudo que estaba disminuido pero no era cierto solía referirse a su apatía pero el trabajo seguía adelante el malestar en la cultura un libro de excepcional importancia se publica a sus 73 años en el momento de su muerte a los 83 se hallaba escribiendo su esquema del psicoanálisis y recibe pacientes hasta un mes antes de su muerte ciertamente como decía a menudo puede que sintiera apatía respecto de su propia vida importándole poco vivir o morir pero mientras se halló con vida no se mostró indiferente consigo mismo y con toda seguridad este egoísmo encierra como es sugerido el secreto de su calidad moral con qué derecho exclamó inyectados los ojos al informárselo en sus últimos días de que cuando se supo por primera vez el diagnóstico de cáncer sus amigos habían pensado en la posibilidad de ocultarle la verdad a pesar de que era muy viejo que el episodio tuvo lugar hacía tiempo que la mentira tenía un fin piadoso y que de hecho no llegaron a mentirle la mera posibilidad de que pudieran limitarle su autonomía lo consideraba como un grave atentado a su orgullo haciéndole montar en cólera al instante creemos que su gran capacidad de amar dimanaba de su orgullo a esto se refiere cuando hablaba de la profunda herida narcisista que le produjo la muerte de su hija quizás esboza una crítica de este rasgo cuando añade palabras de Freud a mi mujer y a Arnel perdón a Nerl les ha afectado en forma más humana pero aunque ahí continúa el compilador pero aunque su manera de amar fuese menos humana que otras lo que es muy dudoso era extraordinariamente intensa y ardiente su egoísmo le movía a reconocer y respetar el egoísmo de los demás que otra cosa si no iba a inducirle fatigado y agobiado como estaba a estimar que debía responder a todas las cartas de desconocidos y escribir por ejemplo con semejante extensión y en inglés con tal y con tal interés a una mujer que le había escrito desde América desde Estados Unidos desesperada por la homosexualidad de su hijo durante muchos años de grandísimo dolor ya próximo al fin se refería a su mundo como a una pequeña isla de dolor en un mar de indiferencia no tomó ningún analgésico y sólo al final permitió que se le diera aspirina dijo que prefería pensar atormentado a no poder pensar con claridad sólo cuando supo con certeza que su fin era inevitable pidió un sedante con cuya ayuda pasó del sueño a la muerte Freud halló en Ernest Jones el llamado a ser su biógrafo más idóneo no cabe duda de que en el transcurso del tiempo aparecerían otras biografías de Freud en cuanto más en cuanto cualquiera de ellas pudiera ser quiera ser de valor habrá de basarse en la autorizada y monumental obra del doctor Jones huelga aclarar el por qué era el doctor Jones el único preparado para la ardua tarea pues fue el colaborador de Freud durante 31 años su participación en la implement en la implantación del psicoanálisis en el continente americano e Inglaterra resulta decisiva el célebre comité grupo que formó Freud con los colegas más admirados y de mayor confianza para que tras su muerte velara por la integridad del psicoanálisis el doctor Jones era uno de los dos o tres miembros que más se distinguían por su inteligencia y buen criterio entregado como estaba el psicoanálisis en sus aspectos más ortodoxos es que si es que así puede decirse creyó posible por la misma razón de la fuerza de su compromiso recibir y mantener el legado de Freud sobre ciertas materias teoréticas de teoría su propia eminencia le permitía juzgar a Freud con impresionante con impresionante objetividad y a la vez expresar sin limitaciones su gran admiración por él disponía de un amplio bagaje cultural que cubría muchos campos y de un estilo literario vigoroso y transparente en ciertos en ciertos rasgos de carácter el doctor Jones podía compararse con Freud no tenía ni aspiraba a ello la circunspección majestuosa de Freud y era muy temperamental pero igualaba a Freud en energía aunque las energías de ambos fueran sin duda de distinta fibra y el testimonio de su obra así como la descripción que hace de sí mismo en su inacabada biografía sugiere cuán grande fue su propio egoísmo creativo cuán fuerte era su ansia de heroica persistencia y perfección de las extraordinarias cualidades personales del doctor Jones tuve conocimiento directo en una ocasión cuando estuvo en Nueva York durante su última visita a América con ocasión del centenario del nacimiento de Freud el doctor Jones accedió a intervenir en una película para la televisión rogándoseme que fuera su interlocutor en su forma actual la película duró poco menos de media hora pero era el resultado de muchos metros rodados durante tres días el trabajo de aquellos días fue más difícil de lo que imaginé en un torrido mes de mayo el doctor Jones y yo nos sentamos a una mesa de la biblioteca del instituto psicoanalítico y conversamos sobre Freud el psicoanálisis y la vida del doctor Jones ante la formidable tensión que suponían para nuestros nervios las luces cámaras realizadores encargados de accesorios pendientes sobre todo de la posición de mi cenicero encima de la mesa maquilladores y electricistas el doctor el doctor Jones tenía entonces 78 años tan solo unos días antes de su llegada en avión a Nueva York había sido dado de alta del hospital tras una importante operación de cáncer y durante el vuelo había tenido una hemorragia sin embargo se mostraba infatigable e imperturbable el primer día durante la pausa del almuerzo se retiró a la habitación que se le había destinado para descansar y recibir a su médico el doctor Schur que había atendido a Freud en sus últimos días traté de resistirme a su invitación para que lo acompañara pues pensé que debería dormir un rato o al menos dejar de hablar nada más lejos de su intención el doctor Schur era un viejo amigo y yo como descubrí con satisfacción iba por el camino de convertirme en otro más así que el doctor Jones pensó desde luego que lo que la situación requería era precisamente una conversación recuerdo que consistió en acostarse recuerdo que consintió es decir aprobó quiso acostarse pero no se ensarzó con el doctor Schur y conmigo en animar pero se recuerdo que quería acostarse pero se pero sostuvo con el doctor Schur y conmigo una animada conversación hasta que fue hora de volver al trabajo nada es más agotador para algunas personas que el esfuerzo por ser claros e inteligentes en charlas improvisadas ante las cámaras pero el doctor Jones no tenía ese temperamento sobre cualquier tema que se le planteara hablaba con una claridad meridiana directa y convincentemente sin esfuerzo aparente se limitaba a expresar lo que sabía y creía y era evidente que disfrutaba al hacerlo al término de cada jornada el doctor Jones se dirigía alegre a cualquier acto social o público que tuviera previsto y yo agarrotado de cansancio le veía partir con la sensación de haber conocido al superviviente de una raza de titanes cuando instancia del editor americano del doctor Jones mister marcus y yo nos encargamos de preparar una edición de la biografía que fuese más accesible al lector medio que los tres los tres gruesos y caros volúmenes originales éramos en mi opinión lo bastante conscientes de la grave obligación que contraíamos estimábamos en pero que por las características del libro bien podríamos reducir su extensión sin merma de su alcance ni minimizar su enjundia e importancia y creemos haberlo conseguido algunos cortes enseguida se impusieron por sí mismos quedando plenamente justificados el doctor Jones ha respaldado documentalmente sus manifestaciones señalando sus fuentes en forma minuciosa pero el lector medio no precisa de las muchas páginas que representa el despliegue de erudición de que aquel hizo gala sin duda es asimismo acertado contar con las anotaciones del cirujano relativas a las muchas operaciones de mandíbula de Freud más para la mayoría de los lectores son de escaso interés el capítulo del doctor Jones referente a la teoría inicial de Freud sobre la muerte luego abandonada posee en realidad un interés propio aunque recapitula en forma ampliada lo que ya sabía el lector por el anterior hilo de la narración algo parecido puede decirse de las casi 170 páginas del volumen segundo en la edición original en el que el doctor Jones resume y comenta la obra de Freud hasta 1919 pero como su propósito al escribir estas páginas se justificaba por la necesidad de tratar en forma más reducida determinados episodios de la vida intelectual de Freud hemos mantenido ciertos pasajes de este examen refiriéndolos a las partes correspondientes del relato biográfico de la edición original cerca de 200 páginas del volumen tercero están dedicadas al así llamado análisis histórico de la relación e influencia de Freud sobre diversos campos culturales estas páginas son de especial interés más integran de por sí casi un libro y son importantes ciertamente para un estudio de Freud pero no estrictamente necesarias para la comprensión de su vida y de su carácter sin embargo también en este caso hemos conservado ciertos pasajes utilizándolos para dar mayor claridad a algunos puntos del relato las cartas de Freud siempre revisten interés pero opinamos que las incluidas completa o parcialmente los apéndices de los volúmenes segundo y tercero no forman parte integral de la biografía en la edición original los encabezamientos y las despedidas de las cartas ocupan mucho espacio por lo que hemos omitido unos y otras salvo cuando hacían al caso hemos respetado todas las notas al a pie de página que suponen una explicación necesaria pero omitimos las digresivas a menudo a menos que tengan un interés concreto las medidas de este tipo no fueron difíciles de adoptar donde comenzaron las dificultades naturalmente fue al trabajar con el propio texto nos permitimos el lujo de sentirnos tranquilos al contar con la insólita abundancia de material con que el libro estaba confeccionado y con la reflexión de que el doctor Jones disponía de muchas muchas más pruebas de las que necesitaba además de su propio conocimiento personal de Freud y de las circunstancias de su vida de la formación del movimiento psicoanalítico y de las personalidades que lo constituyeron estaba la masa detallada de información que consiguió en cuanto biógrafo oficial y de toda confianza los recuerdos personales de los familiares amigos y colegas de Freud y un enorme volumen de cartas y otros documentos el hijo del doctor Jones refiere que el primer volumen hubo de ser nuevamente redactado al hallarse un baúl de cartas después del fallecimiento de la viuda de Freud el biógrafo que se halla en tal situación tiene suerte y en verdad y a la vez desgracia una especie de devoción natural le impide una suerte de devoción natural le impele lo empuja a conservar cualquier minucia informativa considera un deber aducir todas las pruebas a su alcance e incluso examinar su validez por no citar más que un ejemplo el doctor Jones cita varias veces al principio de la narración los recuerdos de una de las hermanas de Freud casi siempre llegaba a la conclusión de que tenía que estar equivocada respecto a lo que había recordado consideramos que no era necesario incluir sus recuerdos que fieles o no carecían de importancia en sí mismos ni las razones del doctor Jones para tenerlos por erróneos y en general ahí donde nos parecía que el doctor Jones añadía las tareas de archivero a las de biógrafo nos encargamos de librarle de las obligaciones contraídas de suerte que sus notables facultades de biógrafo pudieran desplegarse con toda energía sólo así pudimos seguir adelante por lo demás mister marcus y yo confiábamos respecto a nuestra labor editorial en el tacto literario que esperábamos tener en nuestro respeto por el doctor Jones y nuestra admiración por su libro en nuestro profundo interés con Freud como hombre y como mente nuestro sistema consistió en una íntima y razonada colaboración cada uno de nosotros leía por separado un capítulo marcando lo que creíamos debía omitirse luego leíamos juntos el capítulo comparábamos las exclusiones que proponíamos y acostumbrando a discutirlas con cierto detenimiento teníamos por norma zanjar los desacuerdos conservando el pasaje en cuestión en varios lugares en que nuestras exclusiones obligaban a nuevas transiciones las realizamos con lo que creemos constituye el espíritu de la prosa del propio doctor Ernest Jones Lionel Trilling bien con esto finalizamos la introducción cuídense mucho bye y Gracias por ver el video.